¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a tu zona, un saludo a toda la gente que ha estado viendo todavía los vídeos del canal, de verdad mil disculpas que no me he podido conectar en estos días y bueno el motivo es porque en estos momentos estoy en parte de una organización de un evento que se está realizando en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el evento Budokan 2016 que se va a realizar el 1 y 2 de octubre en la ciudad de Guayaquil, pero bueno el día de hoy no les vengo a contar de eso, ya les contaré más adelante con todo lo que se viene con este gran evento, más bien he venido a reírme, a quejarme y a decirles se los dije porque yo no he visto el anime de Pokémon como lo prometí, pero me llegó un vídeo, este vídeo que ustedes están viendo en baja resolución, pero claramente podemos ver lo que está pasando y ustedes lo van a ver que sigue y sigue y sigue repitiéndose para que vean el colmo del fracaso, pero no el fracaso del personaje, sino el fracaso de los escritores, de la gente que de verdad desaprovechó lo que yo pienso que ha sido la mejor temporada de Pokémon en en toda la historia, a mi punto de vista, para que haya terminado en esto, en esta caída empicada de toda la serie, de toda esta temporada que empezó súper bien, empezó hasta con muchas expectativas y termina así de triste, así de terrible con esta imagen que ustedes están viendo, en la que una vez más el personaje de Ash, el tomate, el mostaza, este ser inepto, deja abandonado a uno de sus Pokémon y en esta ocasión la rana hackeada, se larga la rana, ya no sé qué más decir, solamente vine a quejar, qué porquería, una porquería, y se viene el Pokémon con síndrome de Down, ese tomate que le cambiaron el diseño y tiene cara de Lelo, ahora para colmo, o sea, yo no entiendo, si ustedes van a seguir viendo el anime, me lo felicito, pero para mí murió, y peor con esa serie de Lola, qué porquería, o sea, chévere que le hayan cambiado la animación, pero la historia, Dios mío, la historia, eso es importante, cómo le hicieron pedazos, eso es terrible, no me voy a quejar más, solamente vine a decirles eso y a contarles por qué es que no estoy subiendo videos, para que lo sepan y me tengan un poco de paciencia, les prometo, en el transcurso de medio de octubre, ponerme al día con todo, tengo mucha información de muchas cosas, y si van a ver a Lola, disfruten esa porquería, y ya no quiero saber nada, cómo ha dejado abandonada la rana de mierda, bueno, nos vemos, nos vemos esto fue tu zona, suscríbanse, compartan, quejense en el video, y nos vemos en otra ocasión, chau chau